En el auditorio Walwyn Peterson-Benz se llevó a cabo una reunión liderada por el gobernador Everhacking Shogreen, quien junto con el equipo de defensa de Colombia contra Nicaragua en La Haya y líderes y activistas de la comunidad raizal socializaron el avance del proceso de demanda entre ambas naciones. Pues fue una reunión informativa que nos informaron sobre los avances, la posición de Colombia ante La Haya, la demanda y la contrademanda y las memorias, sumado también a la segunda instancia que es de la que Nicaragua demanda y las supuestas violaciones de Colombia y pues a nosotros nos da gozo saber que nuestro territorio no será desmembrado, dividido ni regalado. Durante la reunión en la comunidad raizal solicitó seguridad a la hora de realizar sus faenas en cercanía a los límites con el país centroamericano de Nicaragua. Para nosotros es importante que la Guardacosta ronda el sector o el lugar porque así permite garantía y protección a nuestros pescadores en su momento de hacer sus faenas. De lo contrario, pues corremos el riesgo de ser invadido por aún los nicaragüenses y Máxime, los barcos hondureños que Nicaragua haya firmado contrato o convenio con ellos para pescar en nuestras aguas que nos han dicho es que van a proteger nuestro territorio. El gobierno local que también estuvo presente en la reunión previsó que estos encuentros se realizarán de forma seguida para que los miembros de la comunidad étnica de las islas conozcan el actual estado de la defensa del país y el archipiélago.